Internacional Bangladesh, Cardenal de Roxario, las mujeres, las familias y los jóvenes testimonios del Evangelio. Las mujeres y las familias en Asia testimonian el Evangelio pese a los muchos desafíos y dificultades. Así lo asegura a Fides el Cardenal Patrick de Roxario, arzobispo de Dhaka y presidente de la Oficina para los Laicos y la Familia en la Federación de Conferencias Episcopales de Asia. En países como Bangladesh, Camboya, India, Malasia, Corea del Sur y Singapur hay familias y mujeres que en su vida cotidiana sufren amenazas y abusos pero que ofrecen un heroico testimonio evangélico y hay jóvenes que están buscando el sentido de la vida en Cristo, asegura el Cardenal. Las pequeñas comunidades cristianas de laicos hacen mucho bien y constituyen una valiosa ayuda a nivel pastoral. Confiamos en ver la inspiración y la acción del Espíritu Santo que haga que florezcan las comunidades cristianas en Asia, explica. La Oficina para los Laicos y la Familia de la FAB quiere promover una amplia colaboración entre expertos de varios países asiáticos para ser más eficaces. El primer encuentro de trabajo que tuvo lugar en Vietnam ha tratado de explorar las nuevas oportunidades para los fieles y de reflexionar sobre la preparación de la próxima Asamblea General. Ha habido una mirada especial hacia el próximo sínodo de los jóvenes que tendrá lugar en el Vaticano en otoño de 2018 y que será una ocasión para trazar un puente entre los jóvenes asiáticos y la iglesia institucional de forma que podamos escuchar y aprender. Explica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!